Les voy a mostrar como funciona la pistola Mendoza K-62 de fulminante Para usarla le vamos a colocar la munición de acero Posteriormente el fulminante Cerramos y con cuidado Ya la tenemos lista para usarse Cuando nosotros querramos disparar Jalamos y disparamos Para esta prueba vamos a utilizar una caja de cartón corrugado triple Y un directorio telefónico Procedemos ahora a disparar Vamos a ver el daño que le hizo al directorio telefónico El índice Otra página Vean ustedes Aquí empezamos a ver ya las esquirlas Vamos en 265 páginas 321 páginas Y está dañado Aquí podemos ver que aunque esta es una pistola con fines deportivos Es altamente peligrosa y debe de utilizarse con sumo cuidado Bueno, también podemos ver que el resto de cartón Es y ya no estamos poniendo dos pasos Ya no estamos poniendo un par de zapatural Ya que el resto de cartón Ojalá Ya que el resto de cartón Es de una pistola Entonces, la vuelta